8. Kate Middleton acusada de hostigar a Meghan Markle y ser la razón por la que el príncipe Harry se fue a Estados Unidos. La duquesa de Gales Kate Middleton sería acusada por su cuñada Meghan Markle por hostigamiento, y en parte por ser la razón de que el duque de Sussex abandonara el Palacio Real. 9. A pesar de todos los problemas por los que está pasando Kate Middleton con respecto a la infidelidad de su esposo el príncipe William, con una de sus ex mejores amigas y persona más cercana a la familia real, la duquesa de Cholmondeley, Rose Hamburí, Kate siempre ha tenido su reputación en lo más alto con el pueblo del Reino Unido a tal punto de llamarla como la princesa del pueblo, por todo su acercamiento con este. 10. Sin embargo, aunque Kate Middleton siempre ha mostrado una buena imagen en público, parece ser que en privado ella tendría una personalidad muy distinta. 11. Puesto que en reiteradas ocasiones su cuñada ha hecho comentarios en algunos medios que la duquesa de Gales tiene comentarios y actos racistas hacia ella por no pertenecer a ninguna familia de la realeza, lo que ha llevado a Meghan a acusar y quizás tomar medidas judiciales al respecto. 12. Según algunos medios e internautas, se ha comentado que la duquesa de Gales ha sido una de las más grandes razones para que el príncipe Harry abandonara la familia real, puesto que Kate Middleton convenció a todos de que los duques de sus ex solo iban a traer desgracias y problemas a la familia real. 13. Algunos aseguran que quizás estos ataques de Kate Middleton hacia los duques de sus ex fue por simples celos, ya que Harry y Meghan se robaban la atención de todos los medios, misma atención que le gusta tener a Kate en donde quiera que esté. 13. Algunos aseguran que los duques de sus ex solo iban a traer desgracias y problemas a la familia real.